Cerro Dardo, mi mamá no me lo va a creer. Oiga, este Benedetti, si no la embarra en la entrada, la embarra en la salida y en todas partes está metido. Otro escándalo, Laura Sarabia, Benedetti y Guillermo Jaramillo a responder ante la Corte por financiación de campaña del Pacto Histórico para tema Congreso de la República 2022. En todas, maltrato, corrupción, Benedetti, y ninguna, y no cae en ninguna. Bien raro y bien particular y bien extraño. Sería muy bueno que den noticias, pues, porque mire, comisión de acusaciones, no voy a hacer nada, le taparon lo de Petro. Lo de Olmedo López, eso como que ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Y nada, desaparecieron computadores y en cualquier momento desaparecen Olmedo o algo así por el estilo. Y parte sin novedad, mire cómo desaparecieron a Mario Castaño, le dio un infarto al viejo y desaparecieron hasta la autopsia y no pasó absolutamente nada. Ese es Colombia. Bueno, quiero ver resultados, pues. Benedetti, que pague aunque sea una, pues.